El hecho de que el Ministerio Público haya decidido divulgar videos editados de una reunión privada que habían sostenido un día o dos días antes, no tengo claridad de cuándo fue esta reunión, con el doctor Luis Armagro, el secretario general de la OEA, y destacan un pedazo en donde el fiscal titular de la FECI califica de injerencia lo que está haciendo el secretario general de la OEA en Guatemala. Su lectura de este incidente. Bueno, definitivamente que no hay ningún respeto al representante Almagro en cuanto a su presencia en el país. Eso es una cosa obvia. Pero la otra cuestión sobre la que yo quiero resaltar es cómo el Ministerio Público lo que hace es editar los videos. Y incluso ya hay señalamientos de cómo esta edición hace aparecer las cosas como a favor de ellos. El otro elemento que yo creo que también hay que tomar en consideración es la denuncia que presenta la Fundación contra el Terrorismo. Y es importante porque va el mensaje y el lenguaje en la misma dirección que utilizó el fiscal Curuchiche. Entonces, esto hace suponer o permite o abre la puerta a la conjetura de cuánta influencia puede tener esta Fundación contra el Terrorismo. Sí, solo para poner en contexto a la audiencia, licenciada Castillo, disculpe la interrupción, pero para poner en contexto a la audiencia, usted hace referencia a una demanda que presenta esta organización en el Ministerio Público en contra del doctor Almagro y en contra del canciller Mario Búcaro. Exactamente, exactamente. O sea, va en la misma línea el mensaje que envía Curuchiche a la denuncia que presenta esta Fundación en el Ministerio Público. Habida cuenta de que esta Fundación ya ha sido señalada en repetidas oportunidades de contar con información anticipada de los casos y divulgarla previamente cuando incluso algunos casos han sido considerados o han sido dictaminados como bajo reserva. Entonces, esto es una situación sumamente peligrosa porque plantea la ligación entre esta Fundación y el Ministerio Público, que es el responsable de la persecución penal, ¿verdad?, el responsable de la investigación criminal en el país. Entonces, verdaderamente se abre una puerta a la discrecionalidad, al abuso incluso de la ley y de los mismos fundamentos legales como podrían ser la reserva de los casos. Específicamente en la situación de la señora, de la licenciada González, Claudia González, cuyo caso fue declarado bajo reserva sin tener ella la posibilidad, a través de su abogado o de su abogada defensora, de armar una estrategia de defensa. Hay también una cerrazón muy peligrosa a los medios de comunicación, a la divulgación de la información. Hay un discurso preelaborado que no casa con lo que está pasando realmente en el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, sí, hay una preocupación de parte de las organizaciones de la sociedad respecto de la conducta que está teniendo el Ministerio Público desde hace un buen rato y en la coyuntura y en las últimas horas, últimos días, también una conducta sumamente errática y muy peligrosa. Ya no solo preocupante, sino que es sumamente peligrosa. Licenciado Morales, ¿cómo entender que la Fundación Contra el Terrorismo, en este caso, su presidente Ricardo Méndez Ruiz, incluso llegue a tener comentarios a través de la red social Twitter en contra del presidente de la República? ¿Hay algún tipo de ruptura? ¿Usted ve que esa ruptura sea real y legítima o existe un doble discurso? Mire, muy importante la pregunta. Yo creo que en el país hay una fuerza criminal que está tratando de lograr sus objetivos a través de la justicia y para eso pues ha instrumentado algunos procesos, por ejemplo. Pero también ha usado narrativas de comunicación como creo yo que es esta situación cuando se ataca al presidente de la República y se ataca al secretario general, se ataca también al canciller y yo creo que responde a un escenario en el que están tratando de hacer ver que aquí todo el mundo va a ser perseguido pero que no hay ningún acuerdo entre ellos y yo sí creo que es algo que no es cierto. Creo que es algo falso. Creo que hay una política de compadres hablados donde cada quien sale a hacer lo que le toca hacer dentro de la estrategia que tienen y pues me parece, como le digo, que están jugando con la percepción ciudadana. Creo que esto es lo que está ocurriendo en este punto. Licenciada Castillo, ¿cree usted que lo peor de la crisis, en donde muchas personas creían que no llegábamos al 14 de enero como deberíamos de llegar, ¿ya pasó o aún persiste el miedo de que no se desarrolle la transición como lo dicta la razón? Bueno, yo creo que como hipótesis sigue teniendo vigencia. Sigue teniendo vigencia porque efectivamente creo que hay esa alianza criminal que mueve los hilos no solo de las instituciones sino incluso también de otras fuerzas que en otros momentos del país han funcionado, como por ejemplo desatar terror en la población. De hecho, el propio Ministerio Público presentó ante la CC una denuncia en contra de tuiteros bajo el argumento que ponían en riesgo las investigaciones que realiza el Ministerio Público. Y eso era un uso torcido incluso de la propia ley contra la delincuencia organizada porque esta ley da herramientas, se puede decir, como legales al Ministerio Público para investigar, para identificar que, por ejemplo, la población organizada está organizada delictivamente, o sea, pertenece a la delincuencia organizada porque se asocian para delinquir y en el fondo me parece a mí que esa era la pretensión del Ministerio Público cuando presenta precisamente esa denuncia ante la CC señalando a las personas que habían participado o que han estado participando en diversos señalamientos hacia el Ministerio Público. Entonces, sí, yo creo que ahí también hay un traspiés definitivamente del Ministerio Público, pero mientras siga la señora Consuelo Porras a cargo del Ministerio Público, muy probablemente va a seguir dando palos de ciego si se quiere, pero va a seguir en la lógica de darle continuidad a una estrategia del Pacto de Corruptos para desmantelar lo que haya que desmantelar. En todo caso, hay también una propuesta y una visión desde la comunidad internacional respecto de lo que está pasando y de la propia ciudadanía guatemalteca que está reaccionando, como dije anteriormente, no solo a nivel de la ciudad capital, hay una movilización importante de población en diferentes regiones geográficas del país. Licenciado Morales, históricamente cuando usted analiza los últimos 30 años de trabajos de opinión pública, usted puede determinar que los partidos políticos son las instituciones más desacreditadas por la sociedad guatemalteca. Su aprobación en el mayor de los casos ronda el 2%, en algunos casos inferior al 1%. ¿Cómo leer lo que está sucediendo hoy cuando existe un doble discurso al interno de lo que se solicita a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral como adelantar el cierre del proceso electoral? Sí, mira, la naturaleza de los partidos políticos valga la redundancia, se ha desnaturalizado completamente en Guatemala y creo que en parte Latinoamérica. Los partidos políticos son los que representan los intereses ciudadanos, intermedian entre la sociedad y las funciones de las instituciones. Pero en este caso, los partidos se han convertido en instituciones corruptas que forman organizaciones con el único objeto de, digamos, llegar a los puestos públicos y hacer lo que ellos y en su agenda establece, menos los intereses nacionales. Y obviamente entonces sus peticiones como esta que se hizo en el marco de la reunión que sostuvo el Tribunal Supremo Electoral donde solicitan adelantar, digamos, concluir ya el periodo de que está abierto por parte del tribunal para el proceso electoral es inaudita. Porque detrás de ese pedido hay una estrategia. Y me imagino que lo que quieren iniciar desde inmediato es la cancelación del partido y evitar que otros puedan ser suspendidos en este tiempo. Además de eso, creo que iniciar procedimientos de antejuicio contra personas electas o personas que están al marco todavía de no tomar posesión. En fin, hacer un problema el tema del día 14 de enero cuando asumen los diputados, se constituyen las bancadas, se eligen juntas directivas y en fin, todo lo demás. Creo que esa es la estrategia. Y es absurdo. Porque ellos mismos han presentado una serie de acciones que están dentro del mismo espacio temporal constitucional que es el proceso electoral. Y en todo caso, lo que se diera a hacer el Tribunal Supremo Electoral para resolver todas las incidencias que se están dando es prolongar ese periodo. Porque tienen que resolver cosas que están relacionadas directamente al proceso electoral que estamos viviendo y que no han dado de tiempo o que no pueden llegar al 31 y no van a haber concluido. Y entonces lo que tendría que hacer, como hacen los jueces de instancia penal, cuando están en una audiencia y no pueden suspenderlas, agritan un tiempo adicional para conocer. Creo que esa debiera ser la petición en todo caso. Pero, como les reitero, cuesta un poquito entender las visiones maquiavélicas que tienen los partidos políticos. Y de eso la población ya lo sabe, que no los representan. Tristemente es un sistema que está instalado en Guatemala que ha funcionado a través del clientelismo político, de las redes de corrupción, de las redes de dinero que viene del narcotráfico, otros dineros que no son claros, con intereses propios de los financiistas, menos del interés nacional de la República. Yo creo que la sociedad en esta oportunidad se dio cuenta de eso y ahí es donde tenemos la reacción o las reacciones que estamos teniendo. El hecho de ayer en el estadio, la situación que ocurrió en el estadio, esa nueva campaña que acabamos de hacer, los temas que se han estado haciendo de manifestaciones públicas en diferentes departamentos, en la capital, y creo que lo que va a venir más adelante sigue siendo ese rechazo, es decir, no más ese sistema de elección de diputados, no más ese sistema de conformación de partidos políticos. Porque aquí el problema es que los partidos políticos promueven, siguen un procedimiento administrativo que está establecido en la ley electoral y de partidos políticos. Y ahí tenemos autoridades que tienen que vigilar ese proceso. Pero es cierto y es prudente decirlo, dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos particularmente, se miran un montón de cuestiones, digamos, realmente espantosas en términos legales. Cuesta hacer los partidos políticos y hay un montón de marufias ahí adentro. Entonces, todo esto llega a decirnos un solo mensaje. Primero, estamos viviendo en Guatemala a todo dar lo que se llama coctación de un Estado. Esto es lo que se está manifestando. En cada una de las instituciones donde vamos se están viendo estas cuestiones. ¿Y quiénes las ocupan? ¿Quiénes designan esos puestos? Pues los partidos políticos que asumen el gobierno cuando ganan. Y ellos siguen siendo un partido, a pesar de que representen los intereses que el Estado les confiere, siguen de día a día de seguir representando a la sociedad. Pero mire usted si hay una audiencia en el Congreso, por ejemplo, para las poblaciones que tienen un diputado representado. No. Bueno, se eligen, se quedan libres y nunca más los volvemos a dar hasta los cuatro años. Creo que el proceso electoral, la ley electoral que ya están convocando, ayer vi que convocaban ya para empezar a hacer modificaciones, no puede ser así. Eso no puede volver a pasar porque en cuatro años estamos en el mismo escenario, igual que pasa con las comisiones de postulación. Aquí tiene que haber un acuerdo político y el presidente Arevalo tiene que poner en su agenda un punto que es la reforma política del Estado. Y tenemos que reformar artículos de la Constitución y varias instituciones del sector político. Si no se hace eso, sencillamente este país no cambia y en cuatro años ya no será el doctor Arevalo, será otro doctor con los mismos problemas y la profundización de las crisis políticas que estamos viviendo en Guatemala. Así que la respuesta es, partidos políticos tienen esa ley que se reforman por completo. no seguir poniéndole parques y parques al uso y al disfrute de los mismos partidos políticos que hoy pretenden hacer esa petición absurda que hicieron. Inmoral, diría yo. Bueno, tenemos que ir a la pausa, pero regresamos en breve para seguir conversando con nuestros invitados. Estamos tanto con la licenciada Margarita Castillo, ella es de la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, es experta penitenciarista además y también está con nosotros el licenciado Oscar.